Hola, hola! En estos breves minutos paso a mostrarles cómo agregarle la cintura a una pollera. Lo primero que tenemos que coser en la pollera para poder medir la cintura es la pinza. Una vez que cosemos la pinza, ahí podemos pasar a medir la cintura. Y antes también tenemos que definir qué tipo de cintura vamos a querer. Supongamos que queremos una cintura alta, lo que tenemos que hacer es, en un papel, vamos a empezar por el delantero, dibujamos o pasamos la medida de la cintura al papel. De esta manera, ¿no? Ahí está la cintura, ¿no? Marcadita la cintura. Después definimos qué tan alta queremos la cintura, ¿no? Supongamos que es de 5 centímetros, levantamos 5 centímetros y dibujamos siguiendo el mismo patrón de abajo, de la medida de la cintura de abajo. Nos quedaría ahí, ¿no? Una cintura ancha o alta, ¿no? Como es el delantero, esta parte lo tenemos que cortar por 2. Porque vamos a necesitar una cintura que vaya del lado interno y uno que quede a la vista, ¿no? Va ahí pegada ahí. Cuando abrimos la tela, esto lo tenemos que cortar la tela doblada, quedaría algo así, ¿no? Una cintura a la vista y la otra interna. Hacemos el mismo procedimiento en la parte de atrás, del trasero, ¿no? Pero en esta oportunidad vamos a cortar una tira, o sea, la tira va a ser por 4, ¿no? Porque vamos a necesitar 2 a la vista y 2 internos. Así que, si queremos cintura ancha, lo que tenemos que hacer es marcar la cintura de la pollera en papel y subir 5 centímetros y volver a dibujar siguiendo el patrón de la cintura, la misma forma, ¿no? En el trasero cortamos por 4, pues necesitamos 2 que queda a la vista y 2 que sea del lado interno, ¿no? Del lado de adentro. En el delantero solo cortamos por 2 porque no tiene costura en el centro, la tela va doblada y nos quedaría de esta manera, ¿no? Ahí con la cintura. Una del lado de... que queda a la vista y otro que sea del lado de adentro, ¿no? Interno. En el caso de que querramos una cintura interna, prácticamente sin cintura, digamos, sino que solo quede como una terminación, lo que tenemos que hacer es seguir el mismo procedimiento, marcamos la cintura, pero en vez de subir, ahora bajamos 5 centímetros, siguiendo la formita de la cadera, ¿no? Bajamos 5 centímetros y ahí dibujamos siguiendo el patrón de la cintura, ¿no? De la medida de la cintura. Quedaría así, ¿no? Interno. En vez de subir, bajamos 5 centímetros y volvemos a seguir el mismo patrón de la cintura, ¿no? Y como es el delantero, en este caso, como va a ser interno, solo necesitamos cortar una tira, ¿no? Porque tendríamos que coserlo y que quede del lado. Cosemos la cintura, lo damos vuelta y nos quedaría del lado interno, ¿no? Con el trasero hacemos el mismo procedimiento, pero en este caso cortamos por 2. Porque vamos a necesitar que sea del lado interno, tanto en el trasero izquierdo como en el derecho, ¿no? Y en el caso de que queramos una cintura recta, lo que tenemos que hacer es coser los costados de la pollera, pegar el cierre, terminar la costura y medir lo que es la cintura, ¿no? Y cortamos una tira del largo de la cintura de la pollera. Siempre se recomienda 2 o 3 centímetros más, como para que en caso de ponerle botón o algún broche, que quede cruzado, ¿no? Y del ancho, más o menos, si queremos de 2 centímetros y medio o de 3, cortamos el doble, ¿no? Si queremos de 2 y medio, cortamos 5 centímetros y el largo de la cintura la tira, ¿no? Pegamos a la pollera, después lo doblamos para adentro y quedaría terminado, ¿no? Con un pespunte. Así que ahí tenemos 3 posibilidades. Obviamente que hay más, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de gusto de cada uno. Al menos pudimos ver algo básico, que puede servir de ahí en más para otras ideas. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.